Nos desplazamos a Hawaii porque allí está el volcán más grande de la tierra y parece ser que podría entrar en erupción. Hablamos del volcán Mauna Loa y han descrito nuevos movimientos en sus fallas y un aumento en su volumen magmático. Estos son síntomas como ya sabéis de una posible erupción. Además se da la circunstancia que al mismo tiempo que se detectan movimientos en este volcán, otro volcán de Hawaii, el Kilauea, ha dejado de entrar en erupción. Efectivamente, el nivel de alarma para este volcán Kilauea se ha reducido del nivel de vigilancia al nivel de advertencia. Por lo tanto se han detenido las erupciones de este volcán que han estado provocando durante meses estados de erupción. El Observatorio Vulcanológico de Hawaii del Servicio Geológico de los Estados Unidos actualizó este miércoles el estatus de este volcán e informó que Kilauea, que entró en erupción en el cráter de la cumbre desde diciembre de 2020, ha detenido la producción de nueva lava. Las autoridades piensan que podría comenzar a entrar de erupción nuevamente o que podría haberse quedado en silencio antes de la próxima erupción. En cualquier caso, se ha detenido. Kilauea, como sabéis, es uno de los volcanes más activos del mundo. Produjo 41 millones de metros cúbicos de lava en 157 días de erupciones. Ahora ya lleva varios días sin tener producción de lava. Por otra parte, como decíamos al principio, científicos de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, estudian los datos del satélite del radar de apertura sintética interferométrica. Estos son, junto con las estaciones de GPS operadas por el Observatorio de Volcanes de Hawaii, los elementos que registran la evolución del supervolcán Mauna Loa. Es verdad que tras varios años de seguimiento, han descubierto cambios importantes en su estructura. Como por ejemplo que la cumbre del Mauna Loa se ha elevado sobre el terreno a razón de 6 centímetros al año en el periodo que va desde el año 2014 al 2020. Este crecimiento es debido al estrés impartido por la afluencia del magma que debe ser aliviado con un próximo terremoto de magnitud 6 o mayor que desencadenará una posible erupción. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿este volcán entrará en erupción en un futuro próximo? Según afirma el doctor, si continúa la afluencia del magma, hay bastantes probabilidades, pero no es obligatorio, esto según palabras textuales. Lo que sí está claro es que la erupción del Mauna Loa podría cambiar el clima terrestre. Cuando un volcán supera el nivel 6 de erupción, es suficiente para cambiar el clima mundial. Y nos trasladamos a Alaska, porque allí el gran volcán Sitkin entró en erupción hace tres días. El gran volcán Sitkin de Alaska ha provocado una advertencia roja según comunicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Así que las autoridades de Alaska emitieron una alerta roja para la aviación. Esto es lo que informó el Observatorio Vulcanológico de Alaska. El código de color de la aviación actual es el rojo. En su primera erupción, el pasado 26 de mayo, lanzó una columna de cenizas de 4.500 metros. La erupción duró sin embargo de 1 a 2 minutos. Tras esa erupción, la actividad sísmica del volcán se redujo, pero no se descartan nuevas erupciones. En conclusión, si el volcán más grande de la Tierra entra en erupción con esa actividad superior a grado 6, podría cambiar el clima de la Tierra. Como ya sabéis, esto ya sucedió en el año 1816. Se le llamó el año sin verano y fue debido a anomalías en el clima global. Disminuyó la temperatura mundial y la evidencia sugiere que esta anomalía fue causada por la combinación histórica de la caída de la actividad solar, junto con un invierno volcánico, provocado por una serie de importantes erupciones volcánicas, como la del volcán Mayón en Filipinas en 1814, además de la erupción del monte Tambora en abril de 1815. La casualidad hizo que estas erupciones coincidieran con el final de la llamada Pequeña Edad de Hielo. Esperemos que esto no vuelva a suceder, pero la naturaleza es caprichosa. Seguiremos pendientes de la evolución del Mauna Loa. Como siempre, dale un like y comparte este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!